Nuevamente Este es el ritmo sabroso De mi cumbia colombiana Este es el ritmo sabroso De mi cumbia colombiana Que yo bailo con mi negra De la noche a la mañana Que yo bailo con mi negra De la noche a la mañana Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Enciende las velas Que empieza el cumbión ¿Cómo lo mueve? Caminos Loca Baila mi negra Esta cumbia Con tu negrito al compás Baila mi negra esta cumbia Con tu negrito al compás Y mueve ya tu cintura Hasta que no puedas más Y mueve ya tu cintura Hasta que no puedas más Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Cumbia colombiana Ritmo sabroso Enciende las velas Que empieza el cumbión Ritmo sabroso 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 Gracias por ver el video